Todo dispuesto, pegadito al lado la pelota, tocó y movió Godeken, arrancó el partido, Pablo Sagnún que mete un largo pelotazo, la va recuperando a media Independiente, pero hay falta del hombre de Godeken, todas las camisas, todas en el área de Lautaro Arzuaga, buscando la apertura del marcador, defiende Independiente, vendrá el centro de Pablo Sagnún, seguramente al segundo palo, sale con los puños del arquero que se equivoca, la pelota se va por línea de fondo, será saque de arco que favorece a Independiente. Interpreta el árbitro del partido, Brian Ferreira, que pegó en última instancia en Pozoli ese balón. Ya pasó Alfredo por la espalda de Orlando, va Caruso con la pelota, el enganche hacia adentro, un nuevo enganche de Caruso, el centro de Caruso, la tiene Marino. ¡No! Posición adelantada. No, pero no, claramente no, te lo digo ya. Parecía estar habilitado, sí. No voy a esperar para el martes para verla, yo creo que estaba claramente habilitado. En la presentación de este partido, en el que los dos equipos se están jugando directamente, cuando hay un tiro libre, Sagnún a colocar por el segundo, quiso sorprender Pablo, la pelota se fue muy larga, será saque de arco para Independiente. No lo entendieron sus compañeros, pero fue buena la intención. Por allá va Basalo, la pide Milleñanco, prefiere el centro, pasado al segundo, Arzuaga que la descuelga, se la deja a Iván Pozoli y el otro Iván. Kosciarini la saca en la línea, la pelota que le queda a Sagnún, la sigue teniendo la visita, Sagnún y el remate, el rebote. Nicolás Jaliano repone el equipo de Independiente, no, bueno, repone Independiente. Cuando decíamos que faltaban situaciones, termina llegando esta buena pelota puesta en profundidad de Arispe para Basalo. El centro, la salida de Arzuaga que la deja corta cuando le intenta descolgar. Pozoli que remata y Kosciarini. La pelota para Villañanco, son tres de Godeque en dos de Independiente, Villañanco que va a ganar a Kosciarini, Villañanco el toque y va a Pozoli. El cierre, el cierre providencial de Alarcón, mandando la pelota por el fondo, habrá tiro de esquina para el equipo visitante. Pedían mano, pero no, fue un claro cierre de Alarcón que vuelve a salvar a Independiente. Barrera, a Basalo, centro, arriba de cabeza de Caruso. Y el que llegaba, el que llegaba para cerrar con lo justo, era Erico Herrera para mandarla al córner cuando el Beto Marino quería abrir el marcador. Lo buscó bien a Basalo, a Caruso que ganó bien de arriba y después otro buen cierre de Herrera. Nuevo tiro de esquina esta vez para Independiente. Muy reconocido el esfuerzo de Basalo por parte de la parcialidad a Camotero. Me parece que coincido con el árbitro, que no había infracción de Galeano. Ya llegamos a los 45. Cuando hace sonar el árbitro el señor Brian Ferreira, indicando que finalizaron los primeros 45, todo dispuesto para dar inicio a los segundos 45, en los que Independiente y Godeque están empatando 0 a 0. Millanianco, parado en la mitad de la cancha para la contra. Va a venir el centro de Caruso, a las manos, a las manos de Cerquetela. Cabeciaba el arcón que ganaba muy bien. Sí, sí, estaba habilitado el número 2. Después de ese buen tiro libre de Caruso, a las manos del arquero le salió el cabezazo. Creo que va a rematar el arco Sagnún. Pablo Sagnún, el remate al arco. Arzuaga que le pica y la pelota que la saca el córner. Qué complicada que era para el arquero porque hubo un desvío en el camino y un pique antes de que le llegara la pelota. Buena respuesta de Arzuaga. El enganche de Petri, se acomoda de Petri. Solo Sagnún tocó para Sagnún. Sagnún y el centro, el primer palo. Y la sacó, la sacó de adentro Juan Pablo Valerga. Lo que se perdió, lo que se perdió la visita. Lo que se perdió Herrera, era un gol prácticamente hecho. La de Kosciarini quizás viene al centro buscándolo al arcón. La peinaban, la pelota por el fondo. Será saque de arco que favorece al camotero. Llegaba a cabecear Alfredo Russo, otro intento que se iba por arriba. Va Orlando. El enganche de Caruso, el toque para Marino. Caruso no llegaba. Despeja como puede Irolo. La pelota la tiene Russo, Russo y el toque atrás. Y en la raya, en la raya la saca Juan Pablo Valerga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Beto, del Beto, del Beto! ¡Alberto Marino! ¡Independiente, uno! ¡Godequen cero! Bueno, de la forma más insólita termina llegando el gol. 25 minutos de esta segunda parte. La jugada que parecía que se diluía en el fondo, se confiaban. Entre Walter Virolo y el arquero Cerquetela, por eso llega Alfredo Russo, que hasta se equivoca al momento de entregar el pase porque lo tenía atrás a Caruso. Termina buscando el segundo palo, termina buscando el segundo palo, el desvío, la pelota en el aire. El Beto Marino dice que ahora el rojo de Chaín Arladeado se está metiendo con algo de soltura, con algo de comodidad entre los ocho. Porque está ganando un a cero. Allá va Zagnún, el centro de Pablo, despeja Basolo. La va a buscar y saca lejos Palaro. Y allá va a buscarla Marino. Y juega con la marca de Herrera. Corra, corre. Abre para Anchabal de primera tocando para Palaro. La tiene Federico. Buena pelota puesta para Caruso. Orlando que va, Orlando que se frena, Orlando que engancha, Orlando que remata, Orlando que gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Gol de Independiente de Orlando Caruso. Luego de una muy buena habilitación de Palaro. Ahora Independiente tiene dos. Gol de Kencero. Creo que cierra el partido con este gol Independiente. Si bien todavía falta mucho. Van 30 minutos cuando acaba de llegar este segundo tanto. Un Independiente que entró en confianza luego de ponerse en ventaja. Empezó a tocar, a circular la pelota. Y Palaro que metió una pelota encortada para un Caruso. Que llegó en el lugar en donde verdaderamente lastima, ¿no? Tratando de buscar la pelota en la mitad de la cancha. Estando muy marcado. Sino en ataque, yendo hacia el arco con la cancha de frente. Dos amagues casi imperceptibles para dejar en el camino a dos hombres de Camotero. Y una definición bárbara luego para este 2 a 0. Un producto del buen pase de Palaro. Y del gran talento individual del 10 de Independiente. Tiro libre que va a ejecutar Pablo Zagnum. Va a venir el centro de Zagnum. Viene el centro. Arriba de cabeza la pelota que le quedaba a Valerga. Valerga que la pinche. Y va Arzuaga que se queda con la pelota. Arzuaga que la agarra bien en el aire cuando iba a presionar Pozzoli. Y Valerga que, bueno, definió como pudo, ¿no? La tuvo que levantar. Cuando hay tiro libre en el anillo central. Todo Independiente en su propio terreno. Todo Godequen buscando el descuento. Viene el envío de Pablo Zagnum. Alaria, cabezazo. Arzuaga, atravesario. Tiro de esquina para Godequen. Qué buen cabezazo de Pozzoli. Y qué atajada de Arzuaga. Terrible. Cuando va habilitado de Petri. De Petri, línea de fondo. No puede conectar para meter el centro. Cubría al arcón. Será saque de arco para Independiente. Cuando hace sonar el silbato el señor Brian Ferreira. Indicando que finalizó el encuentro aquí en Chañal Ladeado. Independiente 2. Godequen 0.